Hay una encuesta que a mí en particular me interesa comentar. Ustedes saben que no soy muy dado a las encuestas, pero la primera razón por la cual captó mi interés es el hecho de que se trata de la misma encuesta que acertó punto por punto en las pasadas elecciones y es la encuesta que viene haciendo el medio Panorama TV de Miguel Medina. En esta ocasión, y aquí viene la segunda razón por la cual me interesó comentar esta encuesta, es el hecho de que, bueno, el lugar que le corresponde a cada candidato sigue siendo el mismo. Luis Abinader en primer lugar, Leónel en segundo y Abel en tercer lugar. ¿Pero qué fue lo que me sorprendió? ¿Qué fue lo que me dejó sin aliento? Señores, esa encuesta le da apenas un 7% a Abel Martínez. No es que lo coloque en el tercer lugar. Es que en esa encuesta, Abel no alcanza ni un 7%. Imaginemos el famoso 2.5% que es el margen de error de las encuestas. Señores, ni siquiera sumándole ese margen, Abel completa el 11% y se quedaría entonces por debajo del 12%. Una pérdida de esa magnitud sacaría a Abel Martínez del escenario político. ¿Por qué? El caso de Gonzalo, por ejemplo, Gonzalo mantiene vigencia política por el hecho de que sacó un 38%. Si usted le quita los 5 o 6 puntos del gobierno, el porcentaje orgánico de Gonzalo andaría en un 32%. Pero un 32% no es un porcentaje para nada despreciable. El mismo Miguel Vargas Maldonado aún está haciendo vida política por el hecho de que en el 2008 le sacó un 41% a Leónel Fernández en esas elecciones en las cuales el expresidente Fernández llegó a ganar para completar su tercer periodo. Pero un 12% o menos de un 12%, usted está hablando de un candidato que o no tiene nada que ofrecer o tiene mucho camino por transitar todavía. Es más, si usted coloca, oiga bien lo que voy a decir, si usted coloca a un Omar Fernández con la estructura que tiene el PLD, no es verdad que se va a contener solo en un 12%. O sea que si esa encuesta da en la diana, estamos hablando de sacar de circulación políticamente a Abel Martínez y también condenar a un tercer lugar a la fuerza, no, perdón, al PLD. Porque Abel es el candidato del PLD. Es una encuesta con unos resultados arriesgados. A Luis Abinader le da por encima de un 60%, a Leonel le da poco más de un 20%, y Abel Martínez por debajo del 10%. Que déjeme decirle, se ha dicho que si Leonel resultase presidente, iría, digamos, a succionar al PLD. Pero yo digo, basta con que Leonel quede en segundo lugar para que eso ocurra. No es necesario que Leonel Fernández gane y por lo tanto vuelva a ser presidente. Con que quede en un segundo lugar, aunque no las gane, pero quede legitimado en las urnas como el candidato real de la oposición, ya con eso es más que suficiente para que el PLD tenga los días contados. Sobre todo la facción que tiene que ver con Danilo Medina. Ahora bien, si pasase lo contrario, entonces, la fuerza del pueblo tendría que apostar de forma acelerada a un candidato emergente. Y todos sabemos que en ese partido, el único candidato emergente inmediatamente después de Leonel se llama Omar Fernández. Por lo tanto, la situación de la fuerza del pueblo, lejos de lo que se piensa, no sería tan catastrófica como la del PLD si quedase en tercer lugar. La fuerza del pueblo tiene un candidato emergente potable en Omar. El PLD a este segundo no tiene un nombre sonoro que tenga ese carisma. No estamos hablando aquí del intelecto, no estamos hablando del fogueo político, estamos hablando del carisma del muchacho que cae bien en las cámaras, que se ve bien, que convence. Es de eso que estamos hablando. Pero es interesante porque la gente asume que el escenario para la fuerza del pueblo sería peor si queda en tercer lugar de lo que le sería al PLD. Yo digo no. Si el PLD queda en tercer lugar, ahí no hay nada que hacer. Leonel se encargará de desmontarlo, así como lo hizo, irónicamente, desde el PLD con el Partido Reformista. Eso es lo que va a hacer Leonel. Y si usted imagina a la fuerza del pueblo en el tercer lugar, ellos pueden luego sacar cabeza, no con Leonel, sino con Omar. no estoy sobredimensionando a este joven político, simplemente estoy percatándome de una virtud que tiene que es capital en el ámbito político. El muchacho cae bien, el muchacho se sabe desenvolver y para usted ganar los votos de la clase baja, de la gleba, usted no necesita leerse a Hegel. Usted me comprende, ¿no? Usted lo que tiene que hacer es hablar bien, responder rápido, tener gracia y tener carisma. Y el muchacho en cuestión tiene todo eso. Entonces, esa encuesta que coloca a Abel en un tercer lugar, también lanza un ultimátum a Danilo Madina. Porque si el asunto queda así, hasta ahí llegó el relajo. ¿Y por qué? Oh, porque inmediatamente después de las elecciones, y lo estoy diciendo hoy, lo que vendría sería un complot, un plan, una ordimbre. ¿Qué digo complot, plan ordimbre? Varias, ¿no? Para tratar de sacar a Danilo Madina del centro de influencia de ese partido. Porque lo que se vería es el hecho de que estando Leonel en una posición privilegiada, un segundo lugar en la oposición, no desaprovecharía dicha oportunidad para volver a recordarle a Danilo Madina quién siempre fue el líder. Claro, yo no estoy diciendo que Leonel era el líder en detrimento de Danilo Madina, no estoy diciendo que el mindset, la estructura mental de Leonel va en esa línea. Y hay quienes en el PLD tienen eso bastante claro. Con Francisco Javier García a la cabeza. Así que el simple hecho de pretender ponerse donde el capitán los vea hará que mucha gente en el PLD no guarde reparo a la hora de ser un ente de fricción de cara a los intereses de Danilo Madina. Esa encuesta despierta o evoca todos estos razonamientos. Naturalmente, yo en verdad estoy loco ya por ver si en efecto es así. Que el candidato del PLD va a sacar en estas próximas elecciones menos de un 15%. Y hay quien diga no, pero Gonzalo tenía al Estado. Y yo digo bueno, pero ¿cuántos votos le sumó el Estado a Gonzalo Castillo? Un 10%. Eso es mucho. Pero aún con un 10%, si usted le quita ese 10%, estamos hablando de un 38%. Que como quiera es un porcentaje muy por encima que aún así si usted le quita eso, ese 10%, le quedaría todavía un 28%, que no sería nada despreciable. Pero el candidato del PLD a punto de sacar menos un 15%. Eso es como decir ver para creer. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC la de nosotros los dominicanos. 70%, 70% y 70%. Ahora yo estoy viendo como que están desmontando la narrativa del 70% y tiene hasta lógica que desmonten esta narrativa porque es imposible llegar a un 70%. Vemos ahora que están saliendo algunas encuestas donde el presidente de la República Luis Abinader ahora está marcando un 58% según me dicen Gallo marcó 52% a pesar de que no se difundió masivamente esta encuesta pero la tendencia es que los números que están dando las encuestas son unos números más apegados a la realidad. Si me dicen a mí Melvin Abinader tiene 58% tiene 59% yo diría correcto Abinader va a ganar en primera vuelta sea con un 58% sea con un 60% incluso pudiera ser hasta un 62% lo que no puedo decir es que ganaría con un 70% porque 70% es imposible porque el universo de políticos perdón el universo de votantes en la República Dominicana es aproximadamente de un 8% suponiendo que votara el 100% de las personas en la República Dominicana para sacar el 70% sería 5.6 millones de votos que tendría que tener el presidente de la República lo cual es imposible pero históricamente la República Dominicana vota desde 1996 a la fecha salvaguardando las elecciones del 2020 entre un 70% y un 76% y en esa realidad el más votado fue el señor Danilo Medina que creo que en su elección del 2016 sacó un 61.28 si no mal recuerdo ahora en esas elecciones participó un 70% el presidente Luis Abinader quien fue presidente elegido en el 2020 sacó un 52% pero en esas elecciones del 2020 participó simplemente un 55% estamos hablando de un poco más de 2 millones de votos en esas elecciones del 2020 para el señor presidente de la República ahora sacar un 70% de los votantes y que en realidad vote lo que siempre hemos estado acostumbrados que es entre un 70% y un 76% el presidente tendría que sacar 3.902.000 votos para sacar un 70% lo cual es imposible si sabemos que las elecciones solamente votan a alrededor de unos 5 millones de votos la oposición va a sacar una considerable cantidad de votos importantes que no le permitirían aunque quisieran aunque la gestión fuera buena sacar un 70% hoy sale una encuesta que pese a la popularidad del presidente de la República Dominicana todavía los dominicanos tenemos preocupación con la economía tenemos preocupaciones con la delincuencia tenemos preocupaciones con el tema haitiano y tenemos preocupaciones con a pesar que pertenece a la economía pero es la canasta básica que lo diferenciamos de la economía per se porque esta es la microeconomía que es la que se percibe en las casas llegar a un 70% es imposible por eso considero ilógico y hasta coherente comenzar a desmontar esa narrativa del 70% y comenzar a presentar los números más reales el presidente ganaría en primera vuelta pero jamás con un 70% atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado audiovisual 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 audiovisual